¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este canal. Si es la primera vez que estás pasando por aquí, te invito a que te suscribas. Picándole al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y bueno, mi nombre es Georgette, me presento para las que no me conocen y en este video, como ya vieron en el título, pues les voy a estar mostrando lo poquito que adquirí en la Expo Beauty Show, ya que no fueron muchas compras las que realicé por diversos motivos. El primero fue es que el día que empezó la Expo fue el día domingo y la verdad es que había mucha, mucha gente. Era demasiada la gente, de hecho hasta para caminar era muy muy complicado. Así que solamente adquirí algunas cosillas ese día. Y para el segundo día que fui, que fue el día lunes, pues bueno, como era lunes, los niños y todo el mundo tenían las actividades normales que hacen, pues también mis hijos habían ido a la escuela, así que me quedé el tiempo que tenía que estar y después me retiré del evento, ya que, pues bueno, tenía que ir con mis hijos a ir por ellos. Mi mamá ya había ido por ellos a la escuela, pero pues tenía que revisarles mochilas, hacer tareas y todo eso. Todo lo demás que hace, pues cualquier mamá. Así que es por esa razón que no adquirí mucho. Aparte, aparte, aparte de eso, la verdad es que debo de confesarles que dije que iba a ahorrar para poderme traer muchas cosas y no ahorré. Entonces, pues bueno, fue otro de los pequeños motivos por los que no pude adquirir demasiados productos. Pero bueno, pues ya les voy a mostrar lo poquito que adquirí y también algunas cosillas que me dieron. Y también, para que este video no sea tan cortito, les voy a enseñar algunas otras compritas que, por cierto, tampoco me han llegado completas. Pero bueno, pues también se las voy a mostrar. Así que vamos a empezar con este video. Lo primero que adquirí fue este primer de la marca City Color. Este es igual, igual al primer de este de vidrio que se hizo un tiempo muy famoso y que todo mundo lo quería. Este es igual, pero este tiene glitter. Ahí está. La verdad es que está bastante bonito. Yo ya lo había visto y tenía muchas ganas de comprarlo y de probarlo. Me imagino que ha de ser igual al otro, pero este con un poco de brillito. Pero no sé qué tanto, tanto salga. La verdad es que estoy intrigada. Ya lo quiero ocupar a ver qué tal sale. Pero pues este es el primer producto que adquirí. Otra cosita que adquirí y que me llamó bastante la atención. Y esto ya lo había visto. Yo ya lo había visto por otras marcas. Y es esta brochita. Esta es de Marifere. Y esta sí es una brochita como angular. Y igual, este tengo muchas ganas de probarlo. Había visto de algunas marcas chinas que habían sacado esto y otras brochas como más grandes. Entonces tenía ganas de probarlo a ver qué tal sale. Y pues bueno, este también ya lo estaremos probando. La verdad es que lo estuve tocando ahí en Marifere. Y las brochas se ven súper, súper buenas. La verdad se ven bastante bien. Pero bueno, yo nada más me traje este. También otra cosa que adquirí fue en Bisú. Fue el delineador de plumón. Creo que les voy a estar dejando una fotito por aquí. Y ese pues ya no lo tengo. La verdad es que lo compré para mi mamá. A mi mamá le gusta mucho. Le gusta bastante. De hecho, es un producto que a mí también me gusta. Pero solamente adquirí uno que fue para ella y ya se lo entregué. Yo no quise comprar uno porque a pesar de que ahorita no tengo delineadores de plumón. Pues tengo bastantes delineadores líquidos. Es por eso que no lo adquirí. Pero es un producto que recomiendo, que realmente me gusta. También me fui a donde está Beauty Creation. Quise traerme esta paletita. Esta paletita sé que ya tiene bastante tiempo. De hecho, me habían comentado que hay muchas reseñas comparándola con una de alta gama. Cosa que yo la verdad no he visto esas reseñas. Pero sí había visto la paletita. Entonces no me quería quedar con las ganas de comprarla. Y había otras paletas. Había otras paletas que también tengo muchas ganas de adquirir. Y espero que próximamente pueda adquirirlas. No la he probado. Pero se ve muy muy bonita. Se las voy a mostrar. Aquí trae su plástico. Y vean, ahí están los colores. La verdad es que está bastante, bastante bonita. No la he swatchado ni nada. Está así nuevecita. Pero pues bueno, ya la estaré probando. A ver qué tal. Y otra de las paletas que vi fue esta. La verdad es que está bastante bonita. De hecho, está cerrada. Todavía tiene el plástico. La voy a abrir porque quiero mostrárselas. Está súper bonita. Y pigmenta. Esa sí la asoche ahí y pigmenta súper bien. Ahí está. Ya la pude abrir. El empaque es de cartón. Pero se siente resistente. Y aquí está. Está hermosa. A mí me encanta. Vean. Ahí está. Le voy a quitar el plástico. Para que puedan verlo. Aunque se levanta. Aquí arriba están los iluminadores. Estos dos también son iluminadores. Y estos pues ya son para hacer contorno. Porque se ven muy mate. Y ahí está. La verdad es que la paleta está bastante bonita. Y yo creo que próximamente estaremos haciendo reseña de estas paletitas. Eso fue todo lo que adquirí en la expo. Como les digo. La verdad es que compré una cosa de nada. Compré súper poquito. Pero pues por una o por otra cosa. El domingo porque había mucha gente. Al otro día porque me tenía que ir. Entonces no adquirí bastante. Pero bueno. También les quería mostrar. Mi intención era mostrarles otros productos que adquirí por la tienda de Liverpool. Pero ha sido un caos. Ha sido un relajo. Y la verdad es que esta situación me tiene un poquito desesperada. Pero esto yo creo se los voy a estar platicando ahora que me lleguen los productos. Ojalá que ya me lleguen. Porque adquirí tres productos por la página de Liverpool. Y desafortunadamente. Bueno pues solamente tengo uno. Y me faltan otros dos. Como les digo. Ya les estaré platicando un poquito más ampliamente de lo que pasó. Ahora que haga el video de la reseña de estos productos. Pero bueno. Por mientras. Les enseño que adquirí. Este set de labiales. De Yuya. Que tengo muchas ganas de probarlo. He escuchado muy buenas recomendaciones de este tono rojo. Que no recuerdo ahorita el nombre. Y no se si aquí lo trae. Ok. Creo que no. Creo que no. Pero bueno. Este lo adquirí. Este es el set de bonita. Y trae estos dos colores. Igual pues bueno. Como les digo. Mi intención era hacerles. La reseña de estos productos. Pero adquirí tres. Y solamente me llegó uno. Esto lo adquirí. Por Liverpool. Supuestamente ya me van a llegar los otros dos. Los otros dos productos que adquirí. Son el de la tetera. Y también el de. Y es una de las paletas de sombra. Que la verdad no recuerdo cual es. Pero bueno. Estos dos productos me faltan. Para poder hacerles la reseña. Y cuando les grabe ese video. Pues les estaré explicando. Que fue lo que pasó. Para que ustedes también lo tomen en cuenta. Pues bueno. Espero que este video les haya gustado. Y más que nada. Les haya servido. Si les gusta este tipo de videos. No se olviden de dejarme sus manitas arriba. También pasen a los comentarios. Y díganme que más quisieran ver en este canal. Por mi parte es todo. Yo me despido. Pero antes de irme. Quiero desearles un excelente día. Cuídense mucho. Y nosotros nos estaremos viendo. En el siguiente video. Bye.